Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Castro y en este video vamos a realizar la instalación del componente o del software de Machine Learning Server para Windows de Microsoft que fue liberado hace poco. Debemos recordar que el Machine Learning Server para Windows ejecuta o nos hace posible la creación y ejecución de soluciones de minería de datos y de aprendizaje de máquina, ya sea escrito en el lenguaje R o Python, ya sea en un modelo de un único servidor o un modelo de clúster. En este video vamos a ver cómo se instala el Machine Learning Server en un servidor de un solo nodo dentro de Windows Server. Dentro de los requerimientos que nosotros vamos a necesitar es, primero necesitamos tener una máquina con mínimo 2 GB de RAM, lo que se aconseja es tener una máquina con 8 GB de RAM, el espacio mínimo de instalación. Vamos a decirle que necesitamos por lo menos unos 5 GB para poder tenerlo. También vamos a necesitar que se tenga instalado el DANE Framework 4.5.2 o superior. Si no está disponible, vamos a tener que venir e instalarlo. También hay que recordar que durante la instalación del Machine Learning Server se realizan otras instalaciones que son bastante necesarias, como lo que sería, que son componentes adicionales, como lo que sería el Microsoft R Open. Si usted lo que va a incluir es el servidor de R, va a instalarse también Anaconda 4.2 junto con Python 3.5. Va a incluirse el componente de Microsoft de MPI 7.1, el OLDB Provider de SQL Server 2016 y el redistribuible de C++ 2015. Hay que recordar que el Machine Learning Server está licenciado como un componente que es complementario a SQL Server. Dentro de un ambiente de desarrollo se puede instalar la versión de desarrollador sin ningún gasto. Cuando hablamos de servidores de producción, lo que sería el Machine Learning Server para Windows se licencia por core. Las licencias Enterprise son vendidas en paquetes de dos cores y usted debe tener una licencia por cada core dentro de la máquina. Por ejemplo, en un servidor de ocho cores, usted va a necesitar cuatro paquetes de dos cores cada uno. Adicionalmente, cuando usted adquiere lo que sería la versión Enterprise de Machine Learning Server para Windows, también se puede instalar el Machine Learning Server para Hadoop con un total de 10 nodos licenciados bajo el modelo de Enterprise. Bien, vamos a proceder con lo que sería la instalación. Dentro de lo que sería la instalación, vamos a proceder primero, que cuando uno descarga el instalador, vamos a tener este archivo que está acá. Este archivo, que es el instalador, está compreso y vamos a tener que descomprimirlo. En mi caso, yo ya lo tengo aquí descompreso en este directorio. Y vamos a proceder con la instalación haciendo doble clic sobre todo lo que sería la parte del setup. Como pueden ver, aquí nos muestra información a todo lo que sería el Machine Learning Server. Vamos a ver cómo lo vamos a poder estar instalando y los diferentes componentes. Una vez que hemos leído la información general, le podemos dar aquí continuar. Y cuando le decimos aquí continuar, vamos a escoger cuáles son los componentes que queremos instalar. Primero, están los componentes Core, si vamos a querer tener soporte para R, el soporte para Python. Dentro de los aspectos que son ya un requerimiento, está lo que sería el instalador del Runtime de C++, el instalador de MPI de Microsoft y el OLEDB de Analysis Services de SQL Server 2016. También podemos elegir instalar los modelos preentrenados. Los modelos preentrenados nos aceleran todo lo que sería la ejecución de elementos tales como lo que sería clustering o detección de algunas anomalías. Entonces nosotros vamos a venir y lo vamos a instalar. Bien, ejecutamos aquí continuar. Vamos a aceptar todo lo que sería el detalle de licenciamiento. Aceptamos todo lo que sería la parte de la configuración de la licencia de Microsoft R-Open. Después nos va a preguntar exactamente las condiciones de licencia para Anaconda. Le damos siguiente. Y a partir de este momento le decimos instalar. Acá vamos a pasar por un proceso de instalación donde, dependiendo de lo que nosotros tengamos y nuestra velocidad de Internet, así va a tardar todo lo que sería la instalación. Podemos ver que se van instalando los diferentes componentes, los componentes principales. Y cuando nosotros lo tengamos instalado, vamos a tener una instalación completa del Machine Learning Server. Podemos observar que aquí se está descargando lo que sería el Microsoft R-Open. Entonces, aquí, dependiendo de la velocidad que tengan ustedes de Internet, así va a ser lo que sería la instalación. Y cuánto va a tardar. Hay que recordar que también existen opciones para poder hacer una instalación offline del Machine Learning Server. En nuestro caso, estamos haciendo la instalación online. En el caso de que ustedes desean hacer la instalación offline, van a tener que, primero, descargar este zip y también descargar los instaladores de lo que sería la parte de los componentes que se descargan desde Internet. En este caso, se descargan, primero, el instalador del Machine Learning Server, se descarga el instalador del Microsoft R-Open, el Microsoft Python Open y el Microsoft Python Server. Así como los modelos pre-entrenados, también se tienen que descargar por separado. En este caso, como tenemos buena conexión a Internet, estamos haciendo que se instalen desde lo que sería este momento. Vamos a darle un poquito más de tiempo y esperamos a que se terminen de instalar todos los diferentes componentes. En este momento, se están instalando los componentes de Python. Una vez que se han descargado todos los elementos, podemos ver que ya está instalado de forma adecuada el Machine Learning Server. Bien, después de haber instalado los componentes, nosotros tenemos que verificar específicamente qué ha sido lo que se ha instalado durante todo lo que sería esta conexión. Para ver de qué ha sido instalado de forma adecuada, tenemos diferentes formas de poder hacerlo. Una opción es por medio de lo que serían los R-Tools para Visual Studio. Pero en nuestro caso, lo que vamos a verificar es de que estén todos los archivos correspondientes al Machine Learning Server. Vamos a ir a C-Program Files. Dentro de Program Files, vamos a encontrar aquí a Microsoft, Machine Learning Server. Vemos que está instalado el Python Server y el R-Server. Incluso también está instalado algunos ejemplos. Seamos aquí a lo que sería el R-Server. Dentro del R-Server, vamos a instalar a BIMX64. Y vamos a verificar que exista lo que sería el R-GUI. Dentro del R-GUI, que es la parte visual para poder interactuar con la instalación de R. En este caso, de R que está dentro del servidor. Vamos a esperar que levanten los diferentes componentes. Una vez que tenemos listo el ambiente para poder utilizarlo, vamos a buscar aquí algunos elementos. Aquí verificamos cuáles son los elementos que están instalados. Vemos que están los que serían los utilitarios de Revolution Analytics. Ahí están. Todo lo que sería de Microsoft ML. Y está, por supuesto, el Rebo Scale R, para hacer toda la parte del escalamiento. También podemos buscar aquí y ver la versión de Rebo que tenemos instalada. Rebo Version. Aquí tenemos la versión, la de 2007, 2017, versión 9, minor 2.1. También podemos ver aquí y ejecutar algunos ejemplos. Por ejemplo, utilizar la función R-Summary. Dentro de lo que sería R-Summary, vamos a hacer un pequeño análisis muy rápido. Ahí está el símbolo. Queremos analizar un conjunto de datos que ya está precargado, que es el iris. Aquí vemos que estamos haciendo un análisis de ese dato. Datos descriptivos muy rápidamente sobre esto. Y vemos que con esto podemos verificar que se instaló correctamente el Microsoft R-Server. Ahora, tendríamos que ver todo lo que sería la parte de cómo se instaló la parte de el Microsoft, pero en este caso para Python. No queremos guardarlo. Nos vamos a devolver. Vemos que se está instalado el Python Server. Y dentro de Python Server, lo que vamos a verificar es que esté precisamente instalado Python. Vamos a darle aquí. Doble clic. Y vemos que, bueno, sí, sí levanta el ambiente. Ejecutar algún comando muy, muy sencillo para verificar de que está instalado. Sí, es el Python 3.5. Y vamos a verificar de que estén las bibliotecas avanzadas de ReboScale. En este caso es ReboScale.py. Para verificar de que está todo lo que sería el Microsoft ML instalado. Bien, aquí está precisamente, viendo, aquí está el ReboScale.py. Sí, sí está instalado. Entonces vemos de que la instalación ha sido adecuada. Entonces nosotros ahora podemos proceder con otro tipo de configuración, como lo que sería la configuración para poder habilitar los web services dentro de lo que sería el Machine Learning Server. Bueno, con esto hemos procedido a todo lo que sería la instalación del Machine Learning Server de Microsoft. Vamos a verificar. Gracias.